El titiritero El titiritero El barrio 136 viviendas 25 años Así que queremos rendirle un homenaje A ese barrio tan lleno de fuerza Llevándole un espectáculo de titres En esta oportunidad Mañana vamos a estar en Barrio La Cortada En la Escuela de Barrio La Cortada En Barrio Puerto Reconquista Y bueno, tenemos 10 escuelas